Bueno, todo lo que empezó como un haber que pasa con el tema de la educación vial en Linares, pues nos hemos dado cuenta que hemos llegado a un extremo muy, muy, muy importante y muy alto en el tema de la educación vial en Linares, somos un referente ya a nivel nacional y al principio de todo esto éramos nosotros los que teníamos que llamar a los colegios, a los centros educativos, a todos los agentes sociales implicados en esta materia y ahora son ellos los que nos llaman a nosotros para ver cuándo empieza, cuándo están las bases y todo el tema que va a conllevar todas estas tareas de educación vial. Desde el año 2012, que fue cuando empezamos con esta tarea de los concursos de educación vial, pues la verdad que en el tema de dicha materia hemos crecido exponencialmente, mucho. Que Linares, vuelvo a repetir, que ya es un referente en materia de educación vial, eso está a la vista, y que son aproximadamente ya alrededor de un millón doscientos mil niños y niñas de sexto de primaria los que han recibido tareas de formación en esta materia. Tareas que la empresa Grupo Fácil Auto, empresa de aquí de Linares, que se dedica a elaborar los temarios para la obtención de los distintos permisos de conducir a nivel nacional, ya que tiene como clientes a casi cinco mil autoescuelas de toda España, pues a través de ellos hemos creado esta plataforma para que los niños y niñas desde sus casas con una clave personal puedan trabajar educación vial. El hecho de que hayan recibido un millón doscientos mil niños esta formación, en realidad han sido más, porque estos millón doscientos mil niños son los que prácticamente ya han pasado por estos cursos, pero como tuvimos que hacer una selección online, porque todos los colegios no pueden estar en Linares, es uno por provincia, pero de hecho son muchos más los que han tenido acceso a esta plataforma para poder participar y llenar opción a estar en Linares en la final del concurso de educación vial. Yo tengo que destacar de la educación vial, y aquí con Macarena, lógicamente como concejala de Educación, ahora podrá constatar que es así. La educación vial, a edades tempranas, lógicamente está vinculada al éxito, está claro, porque son niños y niñas que dentro de tres años, cuatro máximo, y ya con los que empezaron en 2012, ya son conductores o tienen edad de ser conductores de ciclomotores. Entonces, toda esta formación que han recibido, lógicamente les va a venir muy bien, porque no se les va a olvidar, está claro, primero con el juego, la diversión, intentan aprender, aprenden, y luego después lo llevarán a la práctica, lógicamente, en el momento que sean conductores. En los distintos roles que les vaya tocando en la vida, lógicamente ahora mismo como peatones, conductores de bicicletas, pero próximamente, vuelvo a repetir, como conductores de ciclomotor y en un futuro conductores de vehículos de motor, esta formación, lógicamente, va a ser fundamental a lo largo de sus vidas. Estamos empezando, el lunes de hecho, empezamos con la clasificación ya de los colegios a nivel local. A nivel local empezamos con los 23, tengo que decir y tengo que agradecer y aplaudir a los centros educativos de Linares que no ha fallado ni uno desde el comienzo de estos concursos y de esta actividad. Todos los centros educativos de Linares, a la comunidad educativa de Linares, yo quiero agradecerles desde este micrófono la colaboración y la prestación que hacen con este tema. Siempre, lógicamente, están ahí para apoyar, para trabajar, para colaborar con la tarea de educación vial. Y, de hecho, ya, pues, algún profesor o alguna profesora nos ha dicho que hay que seguir trabajando más para que la educación vial sea asignatura en los colegios. Y, de hecho, este concejal y Macarena, como concejala de educación, sabe que ya hemos estado en distintos sitios haciendo esta petición, presentando documentación y peleando y luchando porque la educación vial sea asignatura en los centros educativos. La fase semifinal, ahora se hace la selección de los niños y niñas de los cinco componentes, de los cinco o las cinco componentes que representarán a su colegio en el quinto concurso local, que ya es el quinto. Parece que empezamos ayer, pero ya es el quinto. Haremos la semifinal en enero, en el Pósito, como siempre, donde los 23 centros educativos competirán para este año haber una novedad. Siempre llegaban tres a la semifinal, nos dijeron vamos a darle un poquito de más y este año llegarán cinco a la final que celebraremos en el mes de marzo en el pabellón Julián Jiménez. En el mes de noviembre, una vez ya hecha la clasificación de los colegios de Linares, en el mes de noviembre empezaremos con la preparación del cuarto concurso provincial también. Resaltar aquí que lo mismo que he dicho antes, que antes éramos nosotros los que llamábamos a los colegios y tal para que participaran y ahora son los colegios los que me llaman a mí y los que nos llaman a nosotros para decir cuándo empieza esto. Porque en el año 2013, que fue el primer concurso provincial, participaron 17 municipios. El año pasado, que fue el tercero, ya participaron 32 municipios de la provincia. Y este año, según me consta, y ya me han llamado, al menos se van a sumar cinco o seis municipios nuevos. O sea que vamos a alcanzar próximamente el 50% del alumnado infantil, el 50% de la provincia. Creo que es un dato muy importante, prueba que la educación vial interesa a los niños, a los mayores, a los papás, a las mamás, a los maestros, a todo el mundo interesa el tema de la educación vial, porque es una educación en valores. Que no solamente enseñar a los niños a que conozcan las señales de tráfico, no, no es el tema, ese no es el tema, que es fundamental, lógicamente. Pero que se le inculca a través de esto, pues se le inculca unas normas de comportamiento, lógicamente a través de esas normas y señales de circulación, está claro. Pero el respeto sobre todo hacia los demás, el respeto al medio ambiente, a concienciarlo de que hay unas normas que están ahí para cumplirlas y tenemos que hacer de los niños personas responsables que son nuestro futuro. Y en una tarea que tantas consecuencias graves trae, como son los accidentes de tráfico, creo que merece la pena trabajar por ello. Y de hecho, en los accidentes de tráfico se ven involucrados muchos niños y niñas. Ahí está el hospital de Toledo, el parapléjico, donde va y te da pena. Yo he estado y son muchos los niños que hay allí, personas muy jóvenes con los accidentes de tráfico. En el Instituto Guma de Barcelona, muchas personas también hay allí debido a temas de accidentes de tráfico. Es una lacra que, entre todos, a todos nos corresponde, administraciones, centros educativos, a todo el mundo nos corresponde la tarea de luchar y trabajar por esta materia. Los profesores de formación vial, profesores de autoescuela, aquí tienen una tarea y, de hecho, se están volcando todos los profesores de autoescuela a nivel nacional. El año pasado, ya cada colegio de las 39 provincias que vinieron, cada provincia venía con un profesor de autoescuela que había formado a esos niños. Se están volcando y, además, para mí son los verdaderos profesionales en este tema y son a los que se les debe, lógicamente, que son los que tienen que impartir la materia. Son los que tienen que impartir la materia porque son los profesionales y son los que conocen el tema. Decir también, por otro lado, que todo esto beneficia a Linares, a nuestra ciudad, por muchas razones. Porque esas mil personas que vinieron, el 98% estoy seguro que no habían venido nunca a Linares. Damos la ciudad a conocer. Contribuimos al desarrollo económico de Linares, porque esas mil personas estuvieron aquí dos noches. Y las plazas hoteleras no eran suficientes en Linares para todos, sino que tuvimos que recurrir a hoteles de Bailén, de La Carolina, de Baeza, de Úbeda y de Menjíbar. Y el año pasado fueron 39 provincias, alrededor de mil personas. Este año, sí que ya están confirmadas todas las provincias, a excepción del País Vasco, que no es que hayan dicho que no, pero que, bueno, que nos lo dirán próximamente en unos días, porque también hay un tema y es que con los nuevos exámenes de la 11, para los niños de secundaria, posiblemente les coincidan a algunos centros las fechas. Entonces, estamos todavía por ahí, no puedo decir fecha exacta, será en el mes de mayo, o quizás pasarlo a primero de junio, que ya hayan terminado todos los niños la prueba de selección del tema de la 11. ¿De acuerdo? Pero que este año, pues fijaros, si el año pasado vinieron 39 provincias, eran alrededor de mil personas, este año vendrán todas, y está calculado, aproximadamente 1.500 personas, y en vez de dos noches van a estar tres. ¿Por qué estas tres noches? Fácil. El año pasado vinieron, se hizo la recepción, cenaron, se fueron a dormir, al día siguiente todas las actividades que se montaron allí en el recinto ferial, y el último día se hizo el concurso. Este año van a estar tres y van a tener 1.500 niños y niñas, más los adultos que los acompañen, van a tener un día libre para estar por Lilares. ¿Con ello qué se hace? Pues se hace, lógicamente, que beneficia a comercio, bares, restaurantes, porque ese día ni siquiera nosotros les vamos a dar la comida, para que ese día estén libres, sueltos por Lilares, vamos a decirlo así, para que ellos vayan donde quieran. Eso sí, les vamos a, lógicamente, a confeccionar una guía de aquellas cosas que pueden visitar en Lilares por si fuera de su interés. Pero que no va a ser algo de decir obligatorio ir al museo. No, no, que se les va a dar una guía para que ellos tal, y al que le interese ir a un museo que vaya, al que le interese ir a la plaza de toros que vaya, y al que no le interese que se metan en el corte inglés o que vaya al campo, que vaya al Maldonado. ¿De acuerdo? Por decirlo, no me gusta decir, pero hay que decir que es lo que tenemos en Lilares. Los mayores, pues, echaron de menos, y a mí me lo dijeron así, Joaquín, el que hemos echado de menos, pues, da una vuertecica por Lilares, toma una cervecica, toma una zapica, ya que habláis de vuestras tapas y de vuestras cosas, pues, lógicamente, lo hemos echado de menos. Por eso, este año van a estar una noche más y van a tener un día que creo que 1.500 personas dando vueltas por Lilares se notará en ese día. ¿De acuerdo? Y, bueno, decir que desde este ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, con mi compañera Macarena, como concejala de Educación y desde este concejal de Seguridad Vial, por supuesto que vamos a seguir apostando por la seguridad vial infantil. Nos cueste la hora de trabajo que nos cueste, que son muchas, son muchas elaborar todo esto, coordinar todo esto, pero que estamos y estáis invitados y emplazados a la presentación del concurso a nivel nacional, tal y como hicimos el año pasado allí en el Pósito, distintas autoridades. Y ya daremos datos más exhaustivos de personas que vienen y las fechas concretas, dependiendo de lo que nos digan las distintas consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas para la celebración de estos exámenes. Quizás tengamos que posponerlo a los primeros días de junio por esa razón. Ya iremos avanzando. Pero que sí deciros que el concurso local, si tiene fecha, que es el 17 de marzo, el concurso provincial tiene fecha también en abril, la primera semana de abril, me parece que es el martes día 7, y luego el concurso nacional, que ya dependerá de. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo quiero agradecer a muchas personas desde aquí todo el esfuerzo de verdad que se realiza, porque esto no lo hago yo solo, indiscutiblemente. Le he hecho muchas horas, pero solo no puedo hacerlo. Empezando por mis compañeros y compañeras de las distintas áreas del ayuntamiento, Macarena, desde Educación, a la Concejalía de Obras y Servicios, que montan todos los eventos y para que se desarrollen estos concursos y estas actividades, Departamento de Urbanismo, Deportes, Turismo, Policía Local y Protección Civil, por todo el trabajo que realizan y todo el mundo de forma altruista. Hay un colectivo que es el AMPA del Colegio Virgen de Linarejos, que el año pasado se ofrecieron los papás y las mamás. Treinta y tantas personas, papás y mamás, que dijeron, Joaquín, venga, vamos a colaborar contigo, vamos a estar con los niños. Estuvieron junto con Protección Civil organizando todos los grupos para las actividades. Luego en el concurso acompañaban a los niños. En fin, se han volcado totalmente y yo al AMPA del Colegio Virgen de Linarejos tengo que darles las gracias. Lógicamente porque se han volcado. Se han volcado y han colaborado, han trabajado en todas estas actividades y van a seguir haciéndolo. Al grupo de voluntarios y voluntarias de profesores de formación vial de Linares, que siempre están ahí, colaboran en la elaboración de preguntas, luego están en el jurado, como son Juan José Hurtado, y tengo que decir los nombres porque así es, porque son personas que han estado ahí desde el principio conmigo, de forma altruista, personas que son autónomos y sin embargo ceden horas de su trabajo, de su establecimiento, de su negocio, pues para colaborar con esta actividad, con los niños y niñas. Y repito, Juan José Hurtado, de Autoscuela JJ, Lorena Iruela, de Autoscuela Traffic, Ángela Jiménez, de Autoscuela Cisneros, y Alejandro Salvador, que es formador de formadores, no es profesor de formación vial, pero sí es formador de formadores, ¿esto qué implica? Pues que es técnico en educación y seguridad vial, es técnico en cursos de mercancías peligrosas, en fin, que está relacionado, lógicamente, muy y mucho con el tema de la educación y seguridad vial. Y aunque he nombrado a la policía local, lógicamente, pero hay dos policías que desde el principio también han estado aquí y siempre que los llaman están ahí para dar el callo, que es Pedro Alcalá y Julio Ortiz. A todos, gracias por la labor que desempeñan, de verdad que sí, y que, vuelvo a repetir, seguiremos apostando por la educación y la seguridad vial en la etapa infantil para hacer de los niños y niñas, como he dicho, personas responsables y conductores responsables en un futuro. Como él decía, lógicamente somos conscientes y conocedores de la importancia que esta materia tiene para el buen desarrollo de los más pequeños, sobre todo para el futuro, como antes Joaquín comentaba, comentaba perfectamente. Es cierto que en pasadas fechas, creo recordar que la semana pasada nos reuníamos con todos los directores y las directoras de los centros de educación primaria de nuestra ciudad para presentar en las bases, fundamentalmente, de este concurso 2016-2016 y la había aprovechado.